Tomar y comiendo el culo y con este flow Mando mira en nadie, venga tu historia Hacen el mismo parqueño No vienes sola, tampoco yo Eres felona, que es un felón Tú eres la chola que me reacciona Igual es mi rola, o sea, no es tic-tac Dígale, qué buena chinga Le andaba rimándole cuando era de mi gana Báilale, muevele, sopa, le graba Le posale con el culito para bien trabajar Me he soperado, yo lo he mirado, lo he tocado, lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado Por eso seguro que se ha escuchado Como soy perro también olfateado Como en las hornos me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado El maldito malvado que me ha atrofiado Y ella bien biché, biché Parando nalga y parando chichi Biché, biché Tomando mole con una bichí No me heo, biché, biché Tomando mola y parando chichi Me heo, biché, biché Biché, biché Tomando mole con una bichí Loan es la chory chory Andan de pari, pari Loan es la puri, puri Tomando mole con una chory chory Tomando mole con una bichí Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, 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 muy bien Muy bien, muy bien